Muchas gracias. La más cordial bienvenida a la maestra Rocío Moreno Mendoza, quien es la encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Quintana Roo. Bienvenida, Rocío. Esta será una comparecencia muy interesante porque en medio de una crisis tan fuerte como la que enfrentamos, sanitaria, desarrollo social ha jugado un papel fundamental en la economía de las familias quintanarroenses. Entonces, quiero aprovechar también este espacio para saludar a todos quienes te acompañan este día. A la licenciada Gloria Patricia Ortiz Moreno, subsecretaria de Desarrollo Social. Al ingeniero Julio César Lara Martínez, subsecretario de Infraestructura Social. Al maestro Miguel Alberto Colorado Lázaro, subsecretario de Políticas Sociales. A la licenciada Manuela Teresa Busaki González. Subsecretaria de Gestión Comunitaria. A la licenciada María Fernanda González Glenier, secretaria técnica. A la licenciada Alina Araceli Pacheco Salas, directora jurídica. A la maestra Virginia Cabrera Ramírez, directora de Fortalecimiento Institucional. Al maestro David Sicandar Ortega Aguilar, encargado del Centro de Prevención. A la licenciada Sabbi Alexander Montes Barrera, encargada de la dirección administrativa. Al licenciado Fernando Europeza Estrada, secretario particular. Al licenciado Fernando Perea Quintero, directora de Tecnologías de la Información. A Rodrigo Marín Guillén, que también es parte del staff. Y a la directora de Comunicación Social, Ángela Vargas Laguardia. A todo el equipo de Comunicación Social del Gobierno del Estado, sean bienvenidos a esta comparecencia. Y como punto fundamental a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Estamos en la comparecencia de la maestra Rocío Moreno Mendoza. Ella hará un informe a esta legislatura acerca de la glosa del cuarto informe de gobierno. ¿Qué es lo que hizo el gobierno del Estado? ¿Qué es lo que está haciendo durante esta pandemia? ¿Cuál es el alcance que se ha tenido para poder mitigar que las familias quintanarroenses puedan carecer, cuando menos, de los alimentos básicos? ¿Y cuál es el apoyo que el gobierno de la República, el gobierno del Estado y los gobiernos municipales han hecho a través de la CEDESO para que Quintana Roo hoy pueda decir que está en la batalla y que está haciendo lo que debe para cuidar a las familias quintanarroenses? Te doy la más cordial bienvenida, Rocío Moreno. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Y seguramente será en presencia de los diputados que aquí se encuentren, a quien agradezco mucho Paula Pech y, por supuesto, a mi amigo el diputado secretario Luis Fernando Chávez Cepeda, al diputado Roberto Herales Jiménez y, bueno, a los diputados que se estarán integrando a esta comparecencia. Diputado secretario, continúe con el...